Música Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios Nueva alianza, en la nueva... Miércoles de ceniza, del Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo del 1 al 6 y del 16 al 18 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean De lo contrario no tendrán recompensa con su Padre Celestial Por lo tanto, cuando den limosna, no lo anuncien con trompetas como hacen los hipócritas en las sinagogas Y por las calles para que los alaben los hombres Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa En cambio, cuando tú des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha Para que tu limosna quede en secreto y tu Padre que ve lo secreto te recompensará Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas A quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas Para que los vea la gente Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa Tú, en cambio, cuando vayas a orar Entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre Que está ahí en lo secreto Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste Como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro Para que la gente note que están ayunando Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara Para que no sepa la gente que estás ayunando Sino tu Padre que está en lo secreto Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Comenzamos la cuaresma con este día miércoles de ceniza Comenzamos hoy la ejercitación cuaresmal Este tiempo de 40 días que nos preparamos Para la gran celebración de la Pascua Ahora es el tiempo favorable Ahora es el día de la salvación Dice San Pablo La cuaresma no tiene sentido en ella misma Si no lo cobra en relación con la Pascua Es preparación para la Pascua No se trata de ser penitencia por el hecho de hacerla Recordamos y celebramos dos hechos de la historia de la salvación Durante estos 40 días recordamos y celebramos los 40 años que el pueblo de Israel peregrinó por el desierto Bajo la atención solicitada de Dios Desde que fue liberado de la esclavitud de Egipto Hasta que llegó a la tierra prometida Y el otro, los 40 días que Jesús pasó en el desierto Orando y ayunando Antes de iniciar el anuncio gozoso de la buena nueva El amor al hermano sobre todo al necesitado En quien Cristo se hace presente Pasa por el socorro material suficiente y digno No mezquino También en este tiempo La lectura y la meditación diaria de la palabra de Dios Nos ayudarán a salir de nosotros Este video ha llegado a ustedes gracias a Campusano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora Además, vendemos todo tipo de accesorios y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez Número 10 En el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador, Yatmaicor Campuzano Nosotros mismos A superar nuestro egoísmo Nuestra razón a Dios Y a los hermanos Y entrar en el camino de conversión Cambiando nuestro corazón de piedra Por un corazón de carne Y así renovados a la luz de la palabra Siempre viva y eficaz de Dios Seremos sumergidos en el agua A la luz del misterio pascual de Cristo En la gran noche de Pascua Que la ceniza que ahora nos será impuesta Nos recuerda que somos poca cosa Que no podemos sentirnos orgullosos Ni tener oídos ni egoísmos Y que con la conversión cuaresmal Alcancemos Como dice la oración Por medio de las prácticas cuaresmales El perdón de los pecados Así podremos alcanzar A imagen de tu Hijo Resucitado La vida nueva de tu reino Que nos ayude también A ello esta Eucaristía Sacramento de reconciliación Y de amor De fraternidad Y solidaridad Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones